Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Atropeo Fuerza de reggae, baby Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Me lloren Papi Pente de baile, baby Peña en el antro Me sigue bailando brings l galas Con mis cuantas Cinco horas Y vamos Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Con las luces en el pecho, estas razones que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Compa Marshmello, tamo a la orden viejo